¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos aquí con ustedes nuevamente en esta su emisión de Pico de Gallo. Mandamos un saludo a todo el interior del Estado a través de la tremenda de Santiago Papasquiaro y por supuesto a través de todos los sistemas de Cosmocable en 11 municipios. Los invitamos a que participen en este programa de una hora. Tenemos ahora dos escenarios para ustedes, ambos bastante interesantes. En un primer bloque tenemos, vamos a hacer un análisis sobre la izquierda aquí en Durango, sobre las izquierdas en Durango, como se le ha dado en llamar las izquierdas. Vamos a tener una entrevista con Gustavo Pedro Cortés, diputado local, a quien ustedes, bueno, pues obviamente ya ha estado él, nos ha acompañado, ya lo conocen. Gustavo, buenos días. Buenos días, Carlos. Gracias por la invitación. También está con nosotros el secretario general del, pues diríamos ya, partido Convergencia, Carlos Medina Alemán. Enciado, buen día. Gracias. Buenos días. Y bueno, pues ahorita se presenta un escenario bastante interesante. Ha habido movilidad en estos partidos políticos, sobre todo, bueno, en relación a la candidatura. Bueno, pues ya es un hecho de Andrés Manuel López Obrador, para el 2012 a la presidencia de la República, donde va a ser, va a registrarse hasta donde tenemos información ahorita, a través del partido del trabajo. Y hay ahí una situación interesante del partido de Convergencia para cambiar ahí los escenarios, me lo van a explicar. Bueno, pues les preguntaría, ¿qué es lo que está pasando en el escenario nacional? ¿Qué posibilidades tiene Andrés Manuel López Obrador? Se generó ahí una situación difícil entre Andrés Manuel y Marcelo Ebrard. ¿Cuál es la situación? ¿Qué nos pudieran comentar primero para el posicionamiento, la decisión de que se haya tomado para la candidatura de Andrés Manuel? Bueno, sin duda que hay debate y se va a acelerar este debate de cara ya a la elección del 2012, pero no tenemos ninguna duda de que al final Andrés y Marcelo se van a poner de acuerdo en cuanto a quién encabeza la candidatura o quién encabezaría la candidatura a la presidencia de la República. Me parece que el debate fundamental se resolvió en el Estado de México al evitarse la alianza PRD-PAN y aceptarse entonces la candidatura de Alejandro Encinas. Me parece que es un mensaje claro de que hay acuerdo a pesar de que hay debate, que sin duda Marcelo tiene su corazoncito, tiene su capital que va a utilizar, pero yo no tengo ninguna duda de que se van a poner de acuerdo, pero en eso de que se van a poner de acuerdo Andrés va a ser el candidato, ya es el candidato del partido, el precandidato del partido del trabajo a la contienda electoral y yo espero que Andrés, Marcelo en su momento, pues asuma, apoye la candidatura de Andrés. Yo creo que la presencia de, la fotografía que fue muy comentada con la presencia de Cuauhtémoc Cárdenas, de Andrés, de Alejandro, de todos los actores políticos alrededor de la candidatura de Encinas, dejó claro el mensaje de que hay disposición de construir la unidad de cara a la contienda que sigue y en esto está trabajando el partido del trabajo. El partido del trabajo no tiene ninguna duda, nuestro candidato va a ser en su momento Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué Andrés Manuel y no Marcelo Embrano? Bueno, pues Andrés ganó la elección en el 2006, el partido del trabajo fue solidario con Andrés en todo este proceso para impulsar el movimiento en sus diferentes etapas, la lucha postelectoral y pensamos que el hombre que tiene en este momento un proyecto de país diferente que contempla la mayoría de los mexicanos es precisamente Andrés Manuel López Obrador. Nosotros pensamos que si queremos evitar que este país se siga cayendo en pedazos es por el bien de la nación, por el bien de México, de los mexicanos, el proyecto de Andrés es el proyecto que este país necesita para acabar con tanta violencia, con tanta injusticia, con tanta desigualdad social. ¿Por qué? Este es el gran problema de nuestro país, no es un problema de falta de recursos, es un problema de distribución de los recursos y Andrés tiene una propuesta que como él dice, por el bien de todos, primero los pobres. Y yo no creo, no tengo ninguna duda de que en esta coyuntura además donde hay mucha desesperanza de los mexicanos, es el problema de la violencia, el problema del desempleo, el problema de los bajos salarios. Bueno, yo creo que Andrés tiene la propuesta, la voluntad y la decisión de disputar en su momento la presidencia de la República, de ganar como lo hizo en el 2006 y construir un país diferente. Andrés Manuel ha sido sumamente criticado, ha sido muy cuestionado en el sentido de que es un hombre violento, de que es un hombre que puede llevar incluso el país a situaciones económicas y socialmente difíciles. Y tanto a partir de su candidatura del 2006 se empezó a difundir esto con mucho empeño. Y bueno, en estos seis años también se ha estado mencionando mucho esa situación de la posibilidad de que lleve al país a una situación difícil económicamente. ¿Qué hay de eso? Bueno, perdón. Ya más difícil de lo que lo está llevando el presidente Calderón yo creo que ya no se puede. Yo creo que ya llegamos al extremo y a la orillita de lo que realmente es difícil y peligroso. Resulta ser que quien resultó ser más peligroso y aunque no se había dicho resultó ser Calderón. Ya vimos claramente esa lucha que está llevando que nos ha costado ya casi 40 mil víctimas. Entonces, finalmente el peligroso resultó ser él. Los medios de comunicación en su momento señalaban a Andrés Manuel López Obrador sin base alguna que pudiera ser un peligro para la nación. Bueno, pues finalmente la historia hoy nos da otro mensaje. El peligroso es, no fue, es Calderón. Y sí debo decirte, herenciado, con mucho respeto, convergencia hasta antes del día de ayer que tuvimos el Congreso o Consejo Político Nacional estaba todavía indeciso si efectivamente se iba o no por una consulta para ver cuál de los dos candidatos que efectivamente tiene la izquierda en la persona de Marcelo Obrador y López Obrador pudiese estar más posicionado. La semana antepasada vimos unas encuestas en donde López Obrador definitivamente está por encima de Marcelo Obrador. Dante Delgado, nuestro presidente del Consejo Político Nacional pues dio un paso muy astuto y hay que reconocerlo viendo que la mayoría de la gente simpatiza con el proyecto de López Obrador de Andrés Manuel López Obrador tomó una decisión muy radical, por decirlo así, pero creo que nos va a beneficiar de cambiar al partido Convergencia por un movimiento ciudadano en apoyo eminentemente al proyecto de Andrés Manuel López Obrador. Algunos lo verán como una medida muy políticamente hablando ventajosa seguramente así no lo van a criticar, pero quiero decir que lo hicimos con la intención de ofrecer también un proyecto real a Andrés Manuel López Obrador. Reconocemos nosotros el Partido del Trabajo que son los que llevan mano pues en este trabajo de apoyo a Andrés Manuel López Obrador, lo hemos venido diciendo. Obviamente internamente en el partido hay algún sector que sigue viendo la posibilidad de que Marcelo Obrador pueda ser el candidato, pero somos muchos más los que estamos convencidos de que el candidato debe ser Andrés Manuel López Obrador. La congruencia de él después del 2006 cuando le arrebatan la presidencia de la República, la congruencia de lo que ha venido haciendo, lo que ha venido trabajando, lo que ha venido planteando a toda la sociedad, eso está fuera de toda duda. Él ha seguido trabajando, ha seguido concurriendo a todos los municipios, a todas las plazas, a todas las comunidades. Hemos tenido oportunidad algunos de acompañarlo a esas giras, a la gira de la lealtad donde tuvimos la oportunidad de acompañarlo a varios municipios del Estado de México. Y ahí vimos claramente la gran aceptación que tiene de la gente. La gente, la gente de abajo, la gente del pueblo, la gente de la calle, la gente de las colonias. En su momento la estructura de algún partido a lo mejor no estaba de acuerdo con él, pero hoy en día la gente de la base, la gente de las colonias, insisto, son los que lo están apoyando y eso es lo que a nosotros nos dice definitivamente que el candidato que tiene que ser para el próximo contienda electoral tiene que ser Andrés Manuel López Obrador. De eso no tenemos ninguna duda y Convergencia le está apostando a eso y aquí en Durango hay un sector muy amplio, mucho muy amplio, que estamos apoyando el proyecto de Andrés Manuel López Obrador y lo vamos a seguir haciendo, pesele quien le pese. El PT ve un proyecto ganador a la presidencia de la República en Andrés Manuel. Lo primero que quisiera aclarar es que Andrés no trae un proyecto donde la violencia esté presente, por la pregunta que hiciste. A ver, después de la elección del 2006, el movimiento que se reaccionó, todo el plantón que se hizo, las movilizaciones, no se rompió como él dice, en un vidrio. Desde el 2006 a la primera... Estamos hablando de la pregunta que hice en relación a la imagen, a la violencia general, que es un hombre violento, que es un hombre... ¿Dónde está la violencia? Es un hombre que ha definido con mucha claridad su proyecto. El cambio de este país tiene que ser un cambio pacífico. Tiene que ser un cambio a través del proceso electoral. Y a lo que él apuesta es a la organización de los ciudadanos para que, haciendo uso de un derecho constitucional, podamos cambiar las cosas en este país. Esa es la apuesta de Andrés Manuel. Por eso, cuando dicen que es violento, bueno, ¿dónde está la violencia? Pues sí, él ha dirigido el movimiento más importante de este país en los últimos años. Violentos, quienes han provocado más de 50 mil muertos en este país, o los que han llevado a los mexicanos a una pobreza extrema. La mitad de los mexicanos son mexicanos pobres. El salario en este país es de los salarios más bajos en el mundo. Entonces, ¿dónde está, digamos, la violencia que promueve antes Manuel? Primera cuestión. Segunda cuestión. En el sentido estricto, la propuesta de Andrés Manuel no solo es una propuesta para los partidos. Es decir, es cierto que el PT ya desde siempre lo ha estado apoyando, Convergencia, una franja del PRD. Pero Andrés Manuel le apuesta a la sociedad. Le apuesta a los sectores de la sociedad que, por desconfianzas, por las cosas que han pasado en este país, no participan en la política. Esa gran mayoría de mexicanos que no ejerce su derecho electoral. Por eso, Andrés, lo que propone es la construcción de un movimiento. Están los partidos, el PT, Convergencia, el PRD. Pero también está la otra parte de la sociedad que se está organizando a través del movimiento que se conoce como Morena, de tal manera que estaríamos construyendo una coalición ganadora de cara a este proceso. Y ya sé que hay dudas y preguntas al respecto, porque no solo es un deseo. O sea, Lula sí ganó en Brasil. Porque además, los mexicanos están cansados de las políticas públicas que han llevado a este país a la pobreza y a la desesperanza. Y, bueno, Andrés demostró que después de haber ganado la presidencia de la República,